Bueno, como siempre esta canción va dedicada para toda la familia Catupecu, para Gaby, para todo aquel que necesite en este momento, un poco de aliento, un poco de amor. Y la canción se llama Triste. 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 Y se pierde la gente sin tocar ¡Celicidad! ¡Tantas veces parecidas! ¡Qué triste es mi sincera! ¡Tantas veces parecidas! ¡Qué triste es mi sin haber amado! ¡Qué triste es mi sin despertar! ¡Qué triste es mi sin haber amado! ¡Celicidad! ¡Celicidad! ¡Tristes! ¡Tristes! Conta la culpera de decirse Y pejándose cada día de fiel Siguiendo el consejo que dice Que ves que abajo se puede nacer Se pierde la gente sin encontrar Se pierde la gente sin encontrar Se pierde la gente sin encontrar ¡Felicidad! 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 ¡Suscríbete!